Ya se los dije antes de ir a la pausa que este lunes tenemos una entrevista imperdible, nos visita, ahí lo tienen, Monseñor Fernando Bascopé Müller, ¿no? Él es el obispo salesiano que nació en Santa Cruz, hizo su profesión perpetua en la congregación salesiana el 22 de agosto del año 1987, fue ordenado sacerdote el año 1991, ha desempeñado diversos cargos muy importantes de formación religiosa. Es un honor para nosotros aquí en la nueva televisión universitaria tenerlo, Monseñor, bienvenido. Gracias a usted, señora Casimira, por la invitación a compartir aquí, dialogar en este almuerzo y abrir casi a las puertas para celebrar la Navidad, como veo que el ambiente ya está navideño. Ya estamos, ya estamos con todo. Oscarito, rápidamente el menú de hoy, por favor. Claro que sí, hoy tenemos, gracias a Che Moustache, unos ravioles exquisitos, ravioles de paichi, gracias a Che Moustache, que está muy cerquita aquí en la 20 de octubre, y Fernando Gochaya, que además viene con estos deliciosos, a ver si lo enfocamos, deliciosos panes baguette, estos panes franceses, que son una delicia, y por encargo de Che Moustache, debemos decirles que se venden tanto en Sopogachi como en la zona sur, en la 18 en la Montenegro, frente a la Plaza Balaguer. Ay, eso está exquisito, muchas gracias, buen provecho. Yo quisiera preguntarle, ¿en qué momento de su vida se da cuenta que lo suyo era el sacerdocio, o es el sacerdocio, si quieren? La pregunta que siempre uno se hace, ¿cuándo lo llama el Señor? Sí, ¿no? Y naturalmente que el Señor llama siempre, pero a mis 14 años, teníamos en el colegio un pequeño grupo de jovencitos, que nos guiaba el hermano Vidal en Santa Cruz, y nos reunía para la oración, para nuestro pequeño plan de vida. A mis 14 años ya pensé en ser sacerdocio, no sentí esa llamada, esa inquietud de ser sacerdote. ¿Viene de familia muy católica? ¿La mamá, quizás el papá? Sí, mis papás son católicos, como todos los papás, ¿no? Que de hecho ellos se preocuparon por la educación de todos nosotros, también la educación religiosa, buscando ponernos en un colegio católico, justamente para eso, para que nos acompañen también en el tema este religioso, cristiano. O sea que en la casa estuvieron felices cuando les dijo, quiero ser sacerdote, entregar mi vida a Dios. Naturalmente, mis papás, y yo se los dije ya con la certeza, diríamos, de entrarme al seminario, justo el día de mi, cuando salí bachiller, ¿no? De la graduación, esa noche se los dije que ya estaba algo arreglado para entrar en el mes de enero al seminario, ¿no? De noviembre de enero. Y mi papá ahí habló y me dijo, si ves que es tu vocación, nosotros te apoyamos. Naturalmente que, como toda familia, siempre cuando un hijo sale de la casa, tiene la nostalgia, ¿no? Entonces, pero con todo, mis papás, mis mamás me han ayudado para que dieran mis primeros pasos en desprenderme de la familia y responder a la llamada del Señor. Claro, porque usted es licenciado en teología dogmática y entiendo que ha cumplido recién 27 años de sacerdocio. Así es, yo me fui ordenado en el 1991 y fue un acontecimiento muy bello, ¿no? De la iglesia, de la congregación, de la familia, porque ahí en esta celebración vi la mano de Dios, también en la mano de las personas que me han ido acompañando. Así que ya tengo 27 años de este recorrido sacerdotal que lo he tratado de vivir respondiendo al Señor, ¿no? Y siempre trabajando con los jóvenes, ¿no? Porque soy salesiano. Claro, exacto. Muy, muy ligado a la juventud. Lo que habrá aprendido también a lo largo de estos años, ¿no, Monseñor? Junto a los jóvenes. Así es, yo trabajé mucho en la parte de la formación, pero con los jóvenes seminaristas éramos encargados de la pastoral juvenil del Valle, porque estaba en Cochabamba, y verdaderamente han sido años muy bellos en compañía con los jóvenes, organizar la Pascua juvenil, los encuentros de Pentecostés, la programación con los chicos de la primera comunión, y todo en compañía de los seminaristas. Y creo que ahí he tratado de ir respondiendo a la vocación de ser educador como mandado a un bosco. Claro. Ahora, yo siempre me pregunto, porque me parece que está cuatro años ya como obispo del Ordinariato Militar de Bolivia, pero ¿cuál es la misión exactamente que tiene ahí? Bueno, por mandato del Santo Padre, hay un obispo responsable de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana. Y el mandato, la misión que tenemos es acompañar desde el punto de vista religioso a todas las unidades militares y sobre todo preparando a los jóvenes, cadetes, policías, a los jóvenes también que están prestando el servicio militar, acompañarlo con la evangelización, la preparación a los sacramentos, y que es una cosa verdaderamente que el Señor me ha puesto, me ha abierto el panorama, porque tengo que recorrer todo Bolivia, ¿no? Viaja mucho, ¿no? Mucho, mucho. Hay un dicho bíblico que dice que la gracia, Dios se extiende desde la tribu de Dan, que está al norte, hasta Berseba, que es el sur, toda la Tierra Santa. Y a mí me ha tocado recorrer desde Cobija hasta Tarifa. ¡Ay, qué bonito! Ahí en todas las unidades militares. Verdaderamente he encontrado en ellos unos hombres, mujeres, con el corazón abierto a Dios, ¿no? A la gracia del Señor en todos estos lugares. Vamos a hacer una pausa. ¿Le parece, Monseñor? Natural. Y enseguida retornamos para hablar cómo está esa relación de la Iglesia con el gobierno. Hubo este fin de semana, en pasados días, entre dichos, dimes y diretes. A ver, ¿qué opinamos, Monseñor, al respecto? Aguárdenos. Ya volvemos. En instantes vuelve la programación de TVU. Continúa con la programación de TVU. Estamos comenzando con Monseñor Fernando Vasco Pella. Antes de ir a la pausa, yo les había dicho que le iba a preguntar acerca de la relación actual entre el gobierno y la Iglesia católica, porque, Monseñor, el arzobispo de Santa Cruz, Sergio Gualberti, este pasado domingo, dijo que dejemos de lado la violencia, es decir, en esta época electoral que ya se vive en el país. Pero parece que hay muchas susceptibilidades, porque el gobierno les pide a algunos representantes de la Iglesia que no llamen a la confrontación. ¿La Iglesia está llamando a la confrontación, Monseñor? Bueno, la Iglesia, los obispos, todo cristiano, escuchando la voz del Señor Jesús, que lo dijo en la última cena, en esta cena que se prolonga, que se llama la oración sacerdotal, suplicando a Dios Padre, Padre, que todos sean uno, como tú y yo. Entonces la Iglesia, respondiendo a esta vocación de la unidad, responde a la invitación del Señor, a la invocación de buscar unidad, y eso es lo que siempre como sacerdotes, obispos, ya repito, escuchando la voz de Dios, buscamos la unión, entre todos los bolivianos, que seamos un solo cuerpo, o esa figura de Cristo, que es el cuerpo de la Iglesia. Así que yo, de lo que veo, de lo que vemos trabajar en toda Bolivia, a todos los sacerdotes, los agentes pastorales, las religiosas, lo que buscamos es eso, la unidad, y también la unidad en el sentido, no solamente bíblico, que acabo de referirme, sino también la unidad en nuestra patria, la tierra de nuestros padres. Nos sentimos tan unidos, cuando no solamente entonamos el himno nacional, sino que cantamos con gozo, viva mi patria Bolivia. Así que la vocación, a la que llamamos todos los obispos y sacerdotes, es buscar la unidad, unidad hasta en los hogares, ¿no? Claro, porque el mismo presidente Evo Morales, acusó a algunos obispos, de traicionar a Jesús, por inclinarse a la derecha. ¿La Iglesia está con la derecha? La Iglesia está con Dios, y con los hijos de Dios, y donde ve que un hijo de Dios, que es el cuerpo de Cristo que sufre, el Santo Padre Francisco, en su documento que se llama El gozo, la alegría del Evangelio, ha escrito unas bellísimas palabras, que dice, no tengan asco de las llagas de Cristo, y por lo tanto la Iglesia busca atender estas llagas de Cristo, que están en los pobres, en los enfermos, porque esa es nuestra vocación, así que respondiendo a la llamada del Señor, buscamos siempre la unidad, no estamos, estamos con Dios, y con los hijos de Dios. ¿qué le diría al gobierno en este caso, entonces, Monseñor, reitero, hay mucha susceptibilidad? Bueno, que estamos respondiendo, a la llamada que tenemos de parte de Dios, de buscar la unidad, que vivamos fraternalmente unidos, que vivamos como hermanos, y yo creo que el buscar la unidad, buscar la fraternidad, el trabajar para que todos seamos uno, más bien va en beneficio de todo Bolivia, que seamos un pueblo unido, un pueblo que de verdad revive sus valores de la patria, los valores del pueblo mismo, rescatar lo que somos, no más Bolivia, todos. la unión. Y bueno, quiero mostrarles este libro que ha escrito Monseñor, miren qué lindo, se llama Mujer Casa María, a 30 años de Muliers Dignitatem, a ver, explíquenos por favor, ya de ver a la Virgencita María, con tanta luz y con tanto amor a su alrededor, pues todos queremos leer su libro, pero exactamente qué dice? Bueno, es un libro, como usted acaba de mencionarlo, donde se hace una reflexión, una reflexión a los 30 años de un documento que escribiera el Santo Padre San Juan Pablo II, donde coloca a la mujer, la vocación de la mujer, como una vocación especialísima, como una, él dice, el genio de lo femenino. y siguiendo esas reflexiones, el Santo Padre, en el número 5 de este documento, decía que María es la figura de la mujer. Y entonces, siguiendo esto, he tratado de presentar cómo toda mujer, inscrita en su ser natural de mujer, lleva una vocación. y he colocado como un juego de palabras de que la mujer es un espacio para el hombre y que hizo pasar al hombre, que era un cazador, con Z, a vivir en una casa y que en realidad la mujer es un espacio. Y el modelo de ser mujer lo presento en María, que ha sido para el niño Jesús, para Jesús adolescente, para el maestro Jesús, un espacio, y una casa. Qué bonito. Y entonces es la invitación para que cada mujer contemplando a María descubra la vocación que es una casa para la humanidad, una casa que acoge, una casa que sirve al hombre, una casa que hace desarrollar al hombre gracias a su genio femenino, al amor que ella comparte y tiene en su corazón. Finalmente, Monseñor, en esta época tenemos mucho que agradecer a los bolivianos. Somos bien quejumbrosos. Usted hablaba de unión. Estamos cerca a la Nochebuena, la Navidad. Es tiempo de perdón, es tiempo de amor. Me gustaría que le hable a la Cámara y que le hable a los bolivianos, Monseñor, porque de verdad, reitero una vez más, todo es negativo últimamente en el país. Y hay tanto por agradecer, reitero. Yo creo que todos los bolivianos en estas fiestas de fin de año, especialmente la Navidad, deberíamos primero mirarnos en el espejo. Y si quieren ustedes ir al baúl de nuestros recuerdos, mirar las fotos de nuestra familia, las fotos de Bolivia, y ver lo positivo que hay de frente a ese espejo. Porque Dios nos ha creado para ser felices. Y tantas potencialidades personales, familiares, colectivas, se aglomeran en ese pueblo boliviano. Yo creo que es la oportunidad para hacer como Dios hace. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Cada uno de los momentos de la creación dice Dios vio que todo era bueno, que todo era hermoso. Vio la creación de Adán y de Eva y dijo vio Dios que era hermosa su creación. Eso es lo que debemos aprender de Dios. A mirar lo bello, lo bueno que hay en esta tierra. A mirar primero lo positivo y darle gracias a Dios. y si hay algún puntito negro después. Pero primero mirar con los ojos de Dios y descubrir las cosas positivas. Casi miren familia. De las manos de Dios hemos salido nosotros y Dios hace cosas buenas y bellas. Así que vayamos por ejemplo al baúl de los recuerdos. Recordemos cuando éramos niños lo bello que habíamos pasado la Navidad con nuestros padres, con nuestras personas queridas. y entonces ese es el motivo para agradecer porque estamos reconociendo que nuestra familia es rica en valores, en amor, en fraternidad. Así que yo los invito a mirar con los ojos de Dios y descubrir que Dios hace cosas buenas y bellas. Gracias Monseñor. Fue un placer poder conversar con usted aquí en la nueva televisión universitaria. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias Casimira y bendiciones para todos. Dios las bendiga también a usted. Muchas gracias Monseñor. Yo me despido del programa una vez más.